El acto fue presidido por el comandante de la séptima división, mayor general Jorge Arturo Salgado y contó con la presencia de autoridades civiles, militares y eclesiásticas de la jurisdicción. El coronel africano nació en Boyacá y viene de desempeñarse como segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la unidad de la que hoy asume el mando para seguir en la lucha frontal contra el narcotráfico y los grupos al margen de la ley. Espero me sigan apoyando con esa fuerza y voluntad como equipo de trabajo único. En esta nueva etapa que inicia mi carrera militar hoy. A los comandantes y ejecutivos de las unidades tácticas, gracias por su apoyo diario e incondicional, por su lealtad, sinceridad, entusiasmo y alegría demostrada aún en los momentos más difíciles. Que mi capacidad, mis conocimientos y mi experiencia fructifiquen y no descartimaré esfuerzos para alcanzar los objetivos y metas propuestos, manteniendo vivo el espíritu de lucha y la moral combativa. Gracias a mi madre, Irma Beatriz, aquí presente, por su buen ejemplo de educación. Ella ha estado a mi lado en cada paso del camino, ayudándome e impulsándome a alcanzar mis metas. Gracias, madre, por tu ayuda incondicional. A mi padre, que me acompaña en el cielo desde hace 12 años, mi profundo agradecimiento y admiración. Le pido para que usted allá en el Ejército Celestial, interceda por los soldados de la 14ta Brigada para que Dios nos guíe y nos proteja en el largo caminar. A mi esposa Angelina, quien es mi motor y mi fuerza, gratitud eterna por su incondicional apoyo. Siempre has estado ahí en los buenos y malos momentos de mi vida, con una palabra de aliento y un acompañamiento permanente. Gracias, amor. Entre los retos del nuevo comandante está seguir consolidando la jurisdicción y cada uno de sus 24 municipios como los más seguros de Colombia, mitigando y neutralizando acciones que atenten contra la población civil y la fuerza pública. Que a partir de hoy, como comandante de la 14ta Brigada, permítanme ustedes apoyarlos con nuestra presencia y acompañamiento permanente para lograr que se cumplan los programas y proyectos. Estoy a su entera disposición para seguir trabajando de la mano de ustedes por la paz y la seguridad de la región. Por su parte, el coronel Nelson Banegas acosa luego de consolidar importantes resultados durante 18 meses de servicio en esta unidad continúa ahora su carrera militar en la agregaduría militar en Bélgica. Esta familia unida, lista para continuar la misión a un amigo de muchos años atrás, un soldado sin tacha, un soldado militar, pura sangre, un co-equipero de lujo y de honor, que estoy más que seguro los llevará al éxito militar, profesional y familiar. Al coronel Javier Africano, un patriota de 26 años de servicio, con los más altos estándares de liderazgo y sabiduría que requiere el comando de esta unidad. Bendiciones. Parto a otra misión, orgulloso y tranquilo, con la conciencia del deber, habiendo entregado todo de mí por ustedes. Y feliz por dejar amigos que construí para siempre, valiosos, llenos de amistad y de cariño a Colombia, con un profundo respeto al soldado que los veo en la tribuna. Siempre van a estar en el corazón de este soldado del ejército victorioso. Patria, honor, lealtad, Dios en todas nuestras actuaciones, fe en la causa.